¿Cómo está el licenciado Calderón? Es una sentencia en primera instancia, eso no quiere decir, como digo, este es un round, una pelea a 12 rounds. ¿A 12? A 12 rounds, sí. Yo considero que esta es una pelea muy larga, estamos preparados para eso, estamos preparados para resistir y para persistir y para vencer. ¿Qué significa eso? Significa fortalecer nuestra defensa, la defensa jurídica. Yo creo que en esta primera instancia, independientemente de quién haya sido la jueza o no, nosotros creemos que hemos dado una resistencia muy fuerte jurídica, que es una defensa que ha logrado demostrar que era un punto central, que por ejemplo lo que se dice en el libro es verdad. Es decir, en ninguna parte de la sentencia la jueza sustenta la postura del presidente de la república de que nosotros hemos mentido en el libro. No hay una sola línea en la sentencia donde diga que lo que se dice en el libro es falso. Lo que solo señala la jueza, o digamos solo es un decir, pero se menciona una figura bastante extraña. Dice que hemos invadido el umbral de lo ilícito. ¿Invadido el umbral de lo ilícito? Así es. Esa es la expresión. Esa es la expresión y que nos hemos convertido en juzgadores del presidente. Entonces, lo cual, lo primero es incomprensible y lo segundo es falso. Claro. O sea, al parecer creo que la señora jueza e inclusive los muy críticos del libro ni siquiera lo han leído. Porque, digamos, hay dos posturas, digamos, o dos elementos que se manejan ahí. La jueza dice, señala una frase donde dice el presidente nos acusa de haber dicho nosotros que él conocía de los contratos de su hermano. Y en el libro obviamente está citado el señor Fabricio Correa como fuente en ese tema. En el mismo libro, también en la párrafo siguiente, está citado el señor presidente de la república diciendo que él no conocía de los contratos de su hermano y así lo ha venido defendiendo. Está en el libro. Pero parece que la jueza no leyó el libro, ¿no es cierto? Y quienes acusan ahora a los periodistas, como no tienen ya delito por el cual acusar, nos están acusando de haber tomado una sola fuente, que es Fabricio Correa. Eso es falso porque el libro tiene 120 fuentes. ¿120? Y entre ellas, Fabricio Correa, Rafael Correa Delgado, Alexis Meira, León Roldo, todos los que participaron en este caso. Usted dice, la jueza parece que no leyó el libro. ¿Usted sabe si la jueza leyó la sentencia? Yo creo que sí, supongo que la jueza habrá escrito esa sentencia. ¿Usted cree que ya la escribió? No, digamos, lo que yo creo al respecto no tiene ningún sentido. La sentencia ya está hecha. Ya. O sea, la sentencia sí, creemos. Ahora, usted dice, esta es una pelea a 12 rounds. ¿Ustedes reconocen que perdieron el primero? Yo creo que nos abofetió el presidente con la justicia que tiene ahí a su mandar, pero no nos ha tumbado. Digamos, nuestra defensa jurídica ha planteado cosas tan fuertes que, insisto, en la sentencia no es posible que la desmientan. Por ejemplo, la jueza admite en la sentencia que no tiene las pruebas o que el presidente no presentó las pruebas documentales ni objetivas para demostrar que hubo daño moral. Y por eso se refiere que es un tema de afectación espiritual. Eso dice en la sentencia. Es un tema, nosotros hemos afectado la espiritualidad o la sensación o los sentimientos del presidente, o no sé, su alma. Usted y Cristian Zurita sienten que le causaron daño moral al presidente, que lo hicieron sufrir al haber escrito El Gran Hermano. Jamás. O sea, nosotros no causamos ningún daño al haber escrito un libro. Primero, al haber hecho una investigación que todo el país lo reconoció como válida, los propios involucrados lo reconocieron, y que sirvió, además, para retirar estos contratos. O sea, que además fue corroborada por la Procuraduría General del Estado, por la Contraloría General y por la veeduría ciudadana conformada por el propio presidente de la República. Entonces, eso no tiene discusión. Cuando nosotros escribimos el libro es para ampliar y explicar de mejor manera todo este tema y para contar qué es lo que había pasado después de haber revelado estos hechos. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos causar un daño a nadie si quienes causaron el daño real fueron quienes firmaron los contratos? O sea, vamos a la esencia del problema, vamos al origen del problema. Claro. O sea, porque esto de que nosotros hemos causado daño o de que si dijo o no dijo, eso son cortinas de humo para ocultar lo que está en el fondo. ¿Qué pasó? ¿Cómo obtuvieron estas empresas estos contratos? Las empresas de Fabricio Correa. Las empresas vinculadas con. ¿Cómo? ¿Qué funcionarios firmaron estos contratos? Hasta ahora no me han presentado, no le han presentado al país, no a mí, al país. Un solo funcionario. Los organismos de control, tanto como digo la Contraloría y la Procuraduría, investigaron. Pero, ¿dónde están las responsabilidades políticas y administrativas de quienes firmaron los contratos? Claro. Claro. Ahora, usted dice, este fue el primer round de esta sentencia. ¿Cuál será el segundo? Bueno, nosotros hemos puesto una apelación a esta maladada sentencia. Nosotros esperamos que los jueces que tratan el caso, que son magistrados de la Corte Provincial, magistrados de lo civil, no se sientan presionados por el poder político. Lo que nosotros queremos, en realidad, es tener el derecho a un juicio independiente. Con perdón a la redundancia, a un juicio justo. Es decir, que se valoren nuestras pruebas, que se valoren los hechos. ¿Cree que eso es posible en alguna instancia de la Administración de Justicia en el Ecuador actual? ¿Un juicio justo, un juicio imparcial, un juicio en derecho? No nos engañamos nosotros. En realidad, las cosas están como se ven. Sin embargo, el hecho de haber puesto la apelación, creo que es un voto de confianza en esa justicia. Vamos a ver cómo actúan los jueces. Digamos que en nuestra defensa, hemos presentado 35 pruebas, que la jueza no valoró ninguna. No valoró una sola de las pruebas que presentamos. Las pruebas que presentamos fueron para demostrar, primero, que lo que se dice en el libro es veraz, es la realidad y está sustentado. Segundo, para pedirle al presidente que demuestre, ¿cierto? ¿Dónde? Lo que él dijo en su demanda. ¿Qué dijo en su demanda el presidente? Dijo que al publicar el libro, sus autores le habían causado daño psicológico, dolor físico a él y a su familia, afectación laboral, desprestigio internacional y nacional. El presidente, dice él, que es el más votado en este momento, más aceptado en las encuestas. ¿Dónde está el desprestigio? Claro. O sea, eso no presentó, por ejemplo, el presidente. Ninguna prueba. Ninguna prueba, ninguna prueba objetiva de que se le haya causado daño moral. ¿Y la jueza en su sentencia dice eso? Lo dice, expresamente dice, tomando en cuenta que el actor no ha presentado la documentación que se le pidió. Sin embargo, da por supuesto que sí sufrió daño moral. ¿Por qué da por supuesto? Porque el presidente hizo un juramento de ferido. Claro. Usó todos los argumentos que el presidente usó en este ilegal juramento de ferido. Ese es el argumento de la jueza. ¿Dónde ven ustedes que sería el último round, el duodécimo round en tribunales internacionales? Claro, nosotros tenemos la obligación de seguir los procesos en las Cortes Nacionales. ¿Pero cuando eso se agote? Sí, por eso digo, esto es una pelea larga. Digamos, cuando eso se agote, iremos a las instancias internacionales. Esta sentencia causa vergüenza. Le causa una vergüenza al país. O sea, leída ya por expertos de carácter internacional como ha sido leída, rompe todos los parámetros del sistema interamericano de derechos humanos. Todos los compromisos que ha hecho el Ecuador. Rompe la constitución de la República del Ecuador. Entonces, claro, en un país normal, donde podríamos tener la posibilidad de una justicia independiente, yo creo que no se puede ganar un juicio sin pruebas. Entonces, nosotros, digamos, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Es una opción totalmente válida el tema de la instancia internacional. No te podría decir si vamos todavía a entrar en simultáneo o intentar que los jueces de la Corte Provincial valoren o revoquen la sentencia. Lo único que realmente como ciudadanos ecuatorianos exigimos es el derecho a una justicia independiente a que estos jueces, como digo, no se sientan bajo la presión enorme que puede ser un poder político, o sea, un poder mediático, obviamente, desde la presidencia de la República. Y una sentencia independiente sería declarar que no alugar a la demanda, que ustedes son inocentes y por lo tanto no le deben pagar al presidente ni un centavo. Claro, lo que yo digo es cómo se puede poner una multa de un millón de dólares basados en el aire, basados en una declaración del presidente. Sin pruebas, sin pruebas objetivas. O sea, si yo le acuso a usted de cualquier daño moral, supuesto que me haya dado, o en este caso un daño espiritual, es suficiente con mi acusación y con mi juramento para que le den la razón, para que me den la razón. Usted tendría que presentar pruebas. Es absurdo, tendría que presentar pruebas. O sea, facturas de los psicólogos, del médico, del psiquiatra, de los medicamentos que tuvo que tomar para aliviarse su daño moral. Pero, ¿usted piensa presentarle esa demanda al presidente? O sea, entiendo que ya le presentaron ustedes una demanda. Claro, nosotros... Ustedes van a continuar... Lo chistoso, bueno, no es chistoso, pero lo paradójico es que para la jueza, el que el presidente nos haya ofendido, dicho cucarachitas, enfermos, mariposas, gusanitos que hay que acabar antes que se hagan mariposas, todo eso, no es daño moral. Eso sí no es daño moral. Un libro sí es. Un libro sí es, y la declaración, y la prueba de declaración del presidente sí es. Porque la jueza en su sentencia se contradice y dice, lo que dicen los señores no se puede ser valorado, porque además no está donde y cómo lo dijo el presidente. Y los testigos que presentaron los demandados, es decir, nosotros, no son solo referencias, no son veraz, no se puede tomar como verdad. Son testigos que declararon bajo juramento. Pero para la jueza eso no es veraz. Pero cuando el presidente jura también y presenta un testimonio bajo juramento, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Ahora, en todo caso, si es que agotadas las instancias nacionales, ustedes fueran una vez más condenados a pagar usted un millón de dólares, Cristian Zurito un millón de dólares, ¿ustedes tienen la plata o tienen un fondo o lo están creando para darle esa plata al presidente? No, no lo tenemos, no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos un pequeño patrimonio, digamos, Cristian por su lado y yo por lo mí, construido durante muchos años de trabajo honrado. ¿Pero llegan a tener un millón de dólares cada uno? No, imposible. ¿Ni sumando todos sus bienes? No somos contratistas del Estado, no tenemos esa posibilidad. Pero ¿no están creando un fondo entre amigos, entre gente que se siente afectada por esta demanda para, si es que fuera el caso, pagar en los dos millones de dólares al economista Correa? Ha habido iniciativas en redes sociales de gente que quiere recoger, se llama el centavo por la dignidad o el dólar por la dignidad, o lo han mencionado otros, un dólar contra el tirano, otros han dicho coge tu plata y lárgate, varias cosas de esas. Que obviamente nosotros no podríamos estar en ese tipo de procesos porque sobre todo tenemos que trabajar para vivir. O sea, nosotros vivimos de nuestro salario, de nuestro trabajo como periodistas. Sin embargo, sí agradecemos cualquier tipo de iniciativa que pueda generarse desde la ciudadanía para no solo respaldar este tipo de lucha de causa justa en la que estamos, porque en el fondo, Jorge, la esencia del tema es que los únicos sentenciados sobre este escándalo que avergonzó al país somos los que lo denunciamos. Esa es la única verdad de todo esto. Por eso, en un momento, Cristian Zurita decía, Rafael Correa perdió. O sea, es una derrota moral la de Rafael Correa. Puede ser una momentánea y pírrica derrota judicial, pero en el fondo es una derrota histórica y una derrota moral la que ha obtenido el presidente con este tipo de sentencias. Lo que yo creo es que una forma de apoyar realmente en nuestro trabajo es comprando, leyendo el libro. Hay gente, por ejemplo, de Alianza País que, como decía, aplaude, aplaude lo que está haciendo Rafael Correa, o gente de Vicolá, el gobierno que aplaude lo que está haciendo Rafael Correa con nosotros, tendrá sus razones, pero ni siquiera ha leído el libro. El libro trata de temas públicos, de hechos públicos, de dinero del pueblo ecuatoriano. No estamos hablando, no es un libro de opinión, es un libro de investigación que Cristian Zurita y yo escribimos sobre la base de lo que nosotros y María Elena Arellano y Mario Vélez investigamos en el diario Expreso. Entonces, a estos autores el presidente les ha castigado con dos millones de dólares. Ese ha sido el delito. Entonces, yo creo que una forma de apoyar es por lo menos enterarse de lo que estamos contando. Es sorprendente, de acuerdo. Gracias, Juan Carlos Calderón, por haber estado en la república.se. El libro es el gran hermano, nueve mil ejemplares han sido vendidos, creo que se pueden vender muchos más, porque los ecuatorianos debemos enterarnos bien de las cosas que están ocurriendo por detrás de lo que nos dicen las cadenas de televisión. Gracias.